Somos la plataforma Marca País, el programa Marca País, Marca País, el gobierno urbano. Aquí estamos, gobierno urbano, en vivo en la radio, en la televisión, nuestras plataformas sociales, las plataformas digitales, las redes sociales, estamos activos en nuestro canal de YouTube, así que suscríbase, activa la campanita y dé like. También nuestro Instagram, arroba el gobierno urbano, nuestro TikTok, que estamos sacando 100 diablos, 100 ganadores, estamos sacando cada 15 días un ganador de a 100 dólares, o sea, usted coge nuestro contenido de cualquier parte de las redes que se tope con él, usted hace un contenido, hace un video creativo y lo sube a su TikTok y nos etiqueta, arroba el gobierno urbano, también pone el hashtag, el gobierno urbano, y cada 15 días sacamos un ganador de a 100 dólares. Americanos. Americanos. Nunca, Domi. Vélez. O sea, si usted no entendió mi explicación, tengo aquí a Chema Sexy Cotorra ya en Instagram y a Juan David, tradúzcanle por favor qué fue lo que yo dije de los 100 dólares cada 15 días. Que va a sacar un ganador, un TikToker que haga contenido y le van a dar 100 dólares. Yo te lo que puedo hacer contenido, dame que dame mis 100 dólares normal. Y usted agarra, se tira fotos primero con sus 100 dólares. Claro, pero son 100, no se ve lo de ellos. Le voy a decir, no me han querido ponerle de jurado del concurso, porque tiene que estar, los requisitos para ganar, tiene que estar mayor de edad, más de 18, menos de 25, más de 120 libras y menos de 140. ¿Y los menores no gastan cuánto? No parece, ni tampoco van, tampoco van, tampoco van el contenido de uno. Es la discriminación. Pero ese si yo fuera el jurado, pero está bien porque no me están poniendo de jurado y ya. Conste que esto no tiene que ver ni si tiene muchas reproducciones, si tiene mucho like, que el video sea creativo. Creatividad, que conecte con el público. Y que las voces que usted emule, imite, sean de nuestro programa, eso es todo. Simple. Bien. En este momento tenemos un creador de contenido, un artista, de los más originales que existen, que uno puede ver. No es de que un artista, voy a coger una voz, paséme viral y me voy a pegar con eso. El pana tiene su propia creatividad desde su cerebro, desde su... Su cabeza, su cráneo, su portagorra. Él no me pone gorra, nada. Pero está duro, está duro. ¿Qué sabes tú? Portagorra. Aquí tenemos a Chris Ramírez. Un aplauso para él. Un aplauso para él. ¡Tú, chulo! Primerizos. O sea, que esta es tu primera vez. No la primera vez, pero de aquí, del país. Ustedes de República Dominicana del Patio, ustedes son los primeros, las primicias. Ok, ¿te habían llamado de otros medios? Sí, sí. ¿Qué tuvo de especial el programa? No sé, ustedes me tripean pila. ¿Y por qué no aceptaste invitación de otros medios? ¿Dónde, dónde, dónde es el fallo? Yo sentía que todavía no era momento. Ah, ya. Ustedes invocaron en el momento perfecto y la persona perfecta porque ustedes son bacanos. Ah, dimos en el clavo en español dominicano. Eso no fue así tampoco, de que ven. Eso fue... Cumplimos también con los requisitos porque él tiene sus requisitos que hay que cumplirle para poder entrevistarlo. Y por eso él está aquí, claro. ¿Cuántas chamas? ¿Cuántas chamas? ¿Cuántas chamas? Sí, cuántas chamas. Vale, la confianza, estamos en vivo. Ay, yo sabés, él me quedó. Él tiene su hotel reservado. Ah. Cuatro chamas. Cuatro chamas. Ey, no me caliente. Casado o soltero. Él tiene su ch... No, no, no. Su cham... Yo no sé si él ha casado... La chamas, él puede hacer lo que él quiera. La chamada, él la puede poner hasta freír plátano allá. ¿Me entiendes? No, para la compañía, para la compañía. Compañía. Sí, porque él no pidió que cuatro chamas... Se dice de manera profesional cuatro acompañantes. Sí. Ok. Sí, porque puede ser masculino en caso de que el tipo le guste la vaina también. Sí, porque eso está... O sea, no es él, pero si hay un artista que pide cuatro acompañantes masculinos con mandaria, se le conceden también. Sí, sí. En el caso de Chris fueron damas. Ya. Fueron damas, pero se le concedió su hotel, sus 16 toallas blancas. Y por ahí se va. Sí. Y preservativo para que el tipo se proteja. Ay, que está moca con los bonitillos. Que nada. Hey, hey. Chema, si usted nació feo, deje su excusa. No, yo no tengo ni en contra de los bonitillos. Ustedes son bonitos, es un problema suyo. ¿Me entiendes? Yo, pero, es que está moca. Que ahora venga uno bonitillo y dice que los bonitillos son de ahí y todo. No, pero las mujeres son locas con los morenitos. Sí. Sí. No, yo no lo descarto. Oye. ¿Tú no le descartas a los morenitos? No. No, nosotros tampoco. Hey, hey. ¡Ay, qué onda, baby! ¡Vámonos de entre mí! Yo tú quiero introducir a uno al centro. No, que sonó feo eso. Sí, yo no lo descarto. Yo no lo descarto. De verdad. Disculpe. Mira, Chris dijo, las mujeres son locas con los morenitos. Yo no lo descarto. Yo no descarto esa opinión de que las mujeres sean locas con los morenitos. Él lo mal interpretó, güey. Sí. Una mala interpretación. Él lo mal es así. Yo y el pueblo también. Chris, ¿de dónde eres? La vega. Vegano, ¿eh? Vegano. Sí. ¿Cuáles son las estrellas veganas que aparte de tú, o sea, conocemos un Herber Sánchez, un Daimo La Mafia, así, pero que tú puedas mencionar. Hay un actor de novela que es de allá durísimo también. Sí, de la mota, ¿no? Sí, Carlos de la mota. Sí, duro. En la vega hay muchos talentos. En la vega está Melisa también, Melisa de la vega. Sí, Melisa Santos. Kay, es de la vega. Daimo La Mafia, Carlos Uzi, son de la vega, que hay que dárselas. Están bacanos, están trabajando bien. ¿Y con cuáles de ellos te llevas mejor? Con todo, en verdad. Amor siempre. Un chamaquito social, tú sabes. Eso es bueno, importante. Para sobrevivir en la sociedad. Sí, sí. Claro. ¿Has colaborado con alguno de ellos? Sea como TikToker, sea con alguna, tiene alguna colaboración con un artista, casi la mayoría que mencionaste cantan. Sí. ¿Alguna canción o no? Todavía no hemos hablado de esa parte, pero la amistad está ahí. Está ahí. Háblame un poco de los contenidos que tú creas para TikToker. ¿Cómo te llegan las ideas? ¿Cómo surge eso? ¿Qué tiempo tú tienes haciendo TikToker? Como la musa. ¿Qué empresa te confiesa? Yo tengo aproximadamente, bueno, yo inicié el TikToker en la cuarentena. Ajá. Sí, cuando la gente estaba aburrida, tú sabes. ¿Y cuántos seguidores tienes? 2.6. 2.6. ¿Y a qué brujo fuiste? Va a subirlo, va a subirlo. No, pero tan rápido. Digo, cuéntanos esos contenidos para ver, ¿sí o no? No, sí. La verdad fue algo que me sorprendió a mí también. Ajá. Pero yo creo que le agarré la vuelta. Yo dije, ok, al público le gusta esto. Vamos a irnos por ahí. Y pasó rápido. Y en un futuro, ¿no? No planeas como variar el contenido, hacer otra cosa. Sí. Tú sabes, como explorar otros universos. Claro que sí. De hecho, ya comenzamos con eso. Estamos intentando darle música a la gente también. Sí. Dale otro tipo de contenido en otra área. ¿Qué tipo de música? Raba, Chata, Zacarías Pereira, Merengue. En realidad, yo amo. ¿Antonio Cerrillos? Yo amo el arte. Ajá. A eso va mi pasión, el arte y la música en un arte. Sí. Y todo tipo de música, en verdad. Y siendo que sea arte. Sí, sí, sí. ¿Y cuál es el género que tú te desenvuelves mejor? No, yo lo rompo todo. Oye. ¿Cuándo tú descubres que tú puedes hacer música? Porque muchas personas, quizá no sea tu caso, pero muchos influencers utilizan su fama para sacarle un provecho más. Dicen, yo puedo hacer música. Ya con la tecnología, la música no es tan difícil de hacer. Ahora, es difícil hacerla en una tarima. Ajá, sí. Porque cualquiera la hace en el estudio, ¿me entiendes? Pero hay que tener la vibra para tu tramitizar a la gente. Pero en el caso de hacer la música, ¿cuándo te nace eso? ¿O tú siempre te ha gustado la música? ¿O fue luego de este reperpero del TikTok? Yo tuve una ventaja y fue que yo crecí en la música. Mi papá era rapero y productor, sí. Entonces, desde chiquito él me subía a la tarima, me metía a un par de temas, a un par de vainas. Y yo siempre estuve envuelto como en ese mundo de la música. Pero nunca lo tomé en serio porque, para serte sincero, yo le tenía miedo a ese mundo. Por casualidad, tú eres hijo del lápiz. No, porque uno no sabe quién es su papá. Se parece mucho al lápiz consciente. Y vente, hijo. Y vente, hijo. Yo te lo tengo confundiendo. Todo, todo. Y ya el lápiz tiene como 40 años. El lápiz puede tener un hijo de 20. ¿Verdad? Perdí yo por ahí. No, mi papá... Faye se llama. Faye. Algo que al espejo. ¿Y artísticamente se llamaba Faye? Sí. ¿Pero Faye de cara o Faye de falso? No, Faye. F-E-Y. Faye el virus. Ok, Faye el virus. Sí. Ah, pues se pegó en pandemia, igual que tú. Se pegó. Ok. Él se pegó en la pandemia también. Sí. Ok, y... ¿A qué ritmo musical te entró tu padre en alguna canción? ¿Las rapeales de Chamaquito? Porque él era rapero. ¿Y tú rapeas? Pero yo le hacía los coritos entonados atrás. Uh. Ok. Con la voz de niña que yo tenía. Yo tenía una voz de niña chiquita. Ok. ¿Me estoy diciendo? Yo te estoy diciendo, Juan David. ¿Tú vos decís tú, tu papá? Están confesando ya. Seguimos. Sí, él creó su público, él creó su nombre. ¿Allá vegano? Se quitó, sí. Se quitó y empezó a trabajar conmigo. Ok. Sí. Ok. ¿Tú? ¿En qué empezó a...? Perdón, Chema. ¿En qué empezó a trabajar contigo él? Música, musicalmente. O sea... Sí, porque él sabía lo de los seguidores y la vaina, pero él dijo, vamos a sacarle. O sea, ¿tu papá todavía era rapero hace un par de meses atrás? No, no. No, él se retiró hace mucho tiempo. Ok. Y estaba ahí. Ah, él estaba quitado. Y ahora se reintegró. Dijo, vamos a meter mano con... A trabajar contigo. Sí. Ok. Mirándote al Espejo. ¿Cómo te ves en la música? ¿Tú crees que puedes conseguir el mismo éxito que tú conseguiste haciendo TikTok en la música? Yo creo que sí. Porque tú sabes que últimamente el movimiento está un poco difícil, que ya no es por talento. ¿Tú entiendes? Ahora sí. Ya no es de que, ay, fulano es duro, porque yo conozco mucho duro que están raneando. Sí. Entonces, ya que tú tuviste ese éxito haciendo TikTok, ¿tú crees que si tú te vas para la música, no vas a ver un placa de cul? No, no, no creo. Ajá. No creo. Porque estamos en República Dominicana, ¿sabes? Sí, yo entiendo eso. Yo entiendo ese punto. Yo entiendo perfectamente. Pero mi público es México, Chile, Argentina. Ok. Entonces, nosotros no estamos creando un público desde cero. Nosotros le vamos a dar música a ellos. Che, me pide perdón ahora, porque tú lo haces en República Dominicana y el pana este fue mundial. Sí. No, 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 no. ¿Tú crees que yo deba? Sí. No, 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 no. Perdónenme. No, 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 no. No, no, no. Ya, pues yo no cojo lucha con él. No, él está bien. Yo le dije, dale, estamos en República Dominicana. Sí. Él te dijo, no es aquí, es para allá. Ya, sí, es para afuera. Y entonces, ¿cómo nos va a dejar nosotros? No, 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 es consumible. ¡Huerfano de música! ¿Por qué? No, no, es consumible. Pero sí, sí. Es consumible para todo público. Una línea flow en el amenaza. O flow, roche y guau, guau, guau. Duro, no, cualquiera. Lo que importa es el talento. Bárbaro, yo estoy curioso. Yo quiero escucharlo, pero un chismas para adelante, tú sabes por qué. No, dale tú, que ahorita lo vamos a escuchar. Sí o no, Juan dello. Sí, sí. ¿Qué datos tienes, Cris? Yo tengo 21. 21, un chamaquito. Jantiel, con la leche en los labios. Jantiel, un bebé. Tú, tú, cuando te mencionamos mujer, ahorita dijiste, me va a calentar. ¿Tú estás casado, güey? No, no, no. Y entonces. No estamos libres, pero tú sabes que... Siempre aparecen cositas, calzos. Hay vainitas por ahí. Ok. Pero ¿cómo tú eres? ¿Tú eres mujeriego o tú eres un tipo...? La verdad, la verdad. No, no sé. Serios somos... Porque si tú eres hombre, tienes que hablar la verdad. Por ejemplo... Porque este es serio también. ¿Y braillen también? Sí, todo. ¿Y eso lo quita de qué? Digo, es un hombre de familia, quizá. Recogido ya. Recogido. Sí. No, las mujeres son bacanas, las mujeres son bacanas. De hecho, ese es el contenido, mi contenido es para eso. Exaltar a la mujer. Exacto. Resaltar a la mujer tu contenido. Pero, como resaltar a la mujer, así mismo hay muchas mujeres que quieren comerte. ¿De qué manera? ¿Le darías una probadita? No, ¿de qué manera tú vas...? Porque no me venga a mí a vender con todo. Ahora dije que tú no has disfrutado. Dije que tú no tienes... Dije que tú no andas... No, no vengo a hablar loquera. Dije que tú no andas recogiendo en 10. ¿Sabes que tú es el que está aquí? Tú es el que está aquí. Me estás buscando la vainita. Me estás buscando la vainita. Es que está buscando lo que sabe de la vaina. Sí, eh... Hay pa' de vaina por ahí, pero tú sabes que uno no puede hablar. Mujeres, que tú has bajado a la vega. De otro sí, tú sabes que sí. Tú sabes que sí. Que pagan sus pasajes, su caribertura. ¡Estoy ahora aquí, mando comunicación ya! ¡Woe! ¡Aquí! ¡Pagan su vuelo! tan como muy informados han pagado vuelo por ti sí sí pero porque yo soy bacano y una vanilleja no está parecido ya con una funda de mango a nivel de mujeres el final y si tú te vas a conseguir una vanilleja por un día claro cuáles son las exigencias no en realidad para un chacata contigo de parte la muera atención muere apunten tú sabes para darle por la quística hay muchos estereotipos ahora los hombres andan buscando un tipo de mujer cuál es el tipo de mujer que andan buscando los hombres y cuál es el tipo de mujer que andan dando en verdad yo no tengo estereotipo yo me enamoro del alma porque yo yo tengo un primo mío que volteado es un al medio almas femeninas de lo que tú te enamoras y del trato loco de la conexión que hay pero no hay una atracción física primero de que tú sabes yo no yo mismo no le puedo vender ese sueño a la gente primero yo me enamoro por lo exacto no lo que ve primero se enamoran mis ojos digo corazón dale el brin a los ojos de los ojos yo lo paso para acá porque uno tiene que ver yo no voy con eso que hay gente que dice que yo me enamoro de la persona y es mentira si viene viene una atracción lo que pasa que tienen muchas seguidoras chicas que la está protegiendo yo lo entiendo no dice por ejemplo pero te no puedo hablar en contra de la que fulana que físicamente no se ven no se ven atractiva quizás como otras entonces yo lo entiendo yo siento que la persona una gal en la molleta le da un toque al físico si tú puedes ser lindísima pero si tu personalidad no sirve no de eso estamos claro si para uno sabe más o menos ahora que chema mencionó a gal en la molleta tu prototipo según un artista urbana femenina de aquí sí de rd me va elegir a rosalía de una vez aquí aplatáname eso mango rápido rosmaria es muy bonita la rosa muy linda a él le gusta la popada es muy linda pero nona somos pana y ya pero ella es linda ella es muy linda físicamente ella es muy linda del clan en el coro muy bonito cuál más cuál más no yo creo que una mamá mi flow una toque una toque toque linda y tú supieras que es muy linda y es lindísima pero y la personalidad también a mí me gusta que te va a trencar con un par de amiguitas que lo que es ese mundo ella no tiene problema como loca pero su personalidad es lo que le da el toque en verdad yo siento que si toquilla no fuera toquilla no no fuera toquilla porque se lo que ha dado y a propósito de eso te ha hecho tu featuring ya o sea hay par de cosas guardáis a tus featuring de mujeres por mesa esa como la grabada esa con esa para que canten junta y yo sé lo que se siente no te gustaría grabar te voy te estoy ayudando que él te quiere seguir teniendo ahí sale rápido corre el papá de rapero recuérdate un desacatado también ruling que se la vivió todo con que cual cual el artista como como que tú sueñas que tú digas bárbaro yo quiero tener un tema con ese artista este artista me tripea por eso eso y eso y eso como como que tú digas es el tope mío ese artista cual secreto muy duro muy duro una leyenda y secreto duro yo creo que el primero en la lista otro día que se ha manejado bacano y que tiene un flow que va conmigo el nene y cuál y con cuál es que tú nunca grabar el mundo no entrará al reino no no yo siento que sin miedo no temas ellos también yo siento que si ellos han logrado algo porque son duros en su área no sí cada quien en su área duro si forma parte colaborar nunca está de más siempre amor en amor siempre creí cuando uno te ve así uno siente como que como que tú no ha cogido lucha no por ejemplo porque a veces uno de la que nunca ni ha fregado y crees que hay muchas personas nos confundimos con alguna no sé si es tu caso y uno cree que son pop y personas que nunca han pasado lucha que nunca pasan trabajo y han pasado trabajo más que cualquier más que cualquier persona me entiende en tu caso como uno te ve a ti uno no ese se crió contó tiene una tarjeta de crédito de los dos años ahí para que la sobre la vida siempre estaba a tu favor no yo nací en un barrio maria auxiliadora aquí en la capital la vega ok pues aquí en maria auxiliadora el guabal mi padre lucharon para que yo no viviera la vida ahí y me sacaron pero cuando yo era niño si pasamos momento ok hasta qué edad tú nunca llegaste a 8 a no tuviste pedra y cuando tú llegaste entonces que tú dice que te mudaste de donde donde se mudaron cerca no fue tan lejos cerca pero en en el área pop y se ya no no cerquita si seguía haciendo el barrio por el lado más entre dos más o más bosque monte ok yo vivo en la montaña más frondosos en la montaña de la vega yo vivo aunque usted vive en la montaña en la zona montañosa pero pero eso flow casa de campo que animales ustedes tienen en su casa para uno saber oye yo ni sé que perro es guay mal que eso al perro más fino que yo llegaba al perro policía porque salen en la película normalmente por eso y te vayan un guay mal enfocamelo aquí enfocamelo aquí estos perros no se ven en todos lados si él es de ese mismo color el perro ese nunca hubiera un tanque ese no es una vida un tanque se tiene su vaina y su su pero no es mío es de la casa es de ahí de la casa se desayuna le dan desayuno comida cena al perro guay mal bien bien chris como es tu día en la montaña como eso chilling loco a mí me encanta mi casa me encantan los lugares y eso es algo extraño de que una gente lo diga porque la gente se aburre de su casa pero a mí me gusta estar en mi casa es tranquila de hecho todos mis vídeos son grabados en mi habitación porque yo me siento más en paz yo puedo grabar en la casa de un pana que estoy durmiendo pero yo prefiero no hacerlo mi habitación es la que como que me da paz y los teteos clandestinos porque a mí como que me apareció este en un video viral en un teteo clandestino no eras tú o solo un parecido vainitas que se cuelan por ahí para uno saber si cree el propio vaina vamos a celebrar un par de preguntas de la frándula por ejemplo tontón que pasó con tontón esta semana no sé quién es tontón lo estoy diciendo bien tontón es un señor que en estos días se chulió otro señor y se declaró abiertamente majadol y que lo majen ahora le dicen el pilón de cariño tontón que él canta dembow tontón canta dembow sí tontón ochenta en realidad a su carrera iba un poquito al pacifico entonces decidió ya salir del clóset estoy aquí afuera manda en currículum se chulió con un pan y ahora usted la reto haría algo así por sonido normal normal pero que esas son las man es la manera en la que yo trabajo que es su área que respetarse si eso le da resultado si te diera resultado no 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 porque yo tengo como a una velocidad no extremadamente rápido tú no usaría esa vía para llegar al éxito un tigre bonito que se vea bien la velocidad de la de la meta no me importa es como la historia de la niebre y la tortuga la tortuga estaba segura de que iba a llegar ella sabía al paso con el sol caliente ella lo dejó pa allá Cris tú sabes que la tiktoker la mayoría de tiktoker que son famosas tan buenas sí tan duras ha tenido tu roce con alguna confiesa la verdad aunque no mencione el nombre que sé que tú no lo vas a decir no en verdad no no todavía no tú sabes digo todavía pero no hay una que te llame la atención así o sea fulana se ve bien si un día estás soltera para compartir un cine de una vuelta agarradito de mano nadie bonita nadie muy linda hay una niña también de Mao Mariel ¿dónde está mi cámara? Mariel es un mensaje que tú quieres atención Mariel ponle la cámara ponle la cámara dale ahora dile Mariel envíale el beso para Mariel wow que romántico ¿tienes cédula esa de que suele da? ya está fría ya está fría eso te he investigado ya está fría ya está fría tú la seguís a ella sí ella bonita ya se han enviado su somos pana es pana que somos pana pero que de que bonita es bonita ella es linda muy linda tú sabes que los popis hacen su party y ellos no dejan de ser pana nada o sea ellos hacen su party ruling le dimos todo nos dimos todo y la amistad continúa continúa al otro día no no aquí no somos popis entonces como que algo normal sí vamos para un party un coro fad que que hay nos pasamos de romo la amistad le pusimos sello y de todo y ranking tanking hay respeto y siguen siendo así con el mismo respeto porque el respeto no se quita eso es lo que estamos diciendo ¿por qué no colaboras tú con nosotros tiktokers? yo tú no sabes bailar no es la verdad yo no sé bailar no es que yo estoy ofendiendo que no sabes bailar yo no sé bailar sí por ejemplo lo que pasa conmigo es que yo siempre he pensado en crear mi público yo tú entiendes incluso con la música es así nosotros vamos a crear el nombre primero mi nombre tú sabes como que tú colaboras con fulano y te conocen por fulano y ah esa fama de él por fulano yo intento construir mi nombre por lo menos hasta un nivel ok ya ahora sí con todo el mundo pero yo no quiero que nadie se agarre y diga oh yo quiero crearlo yo tú eres orgulloso podríamos decirlo no orgulloso no es como una meta eso es un orgullo es como una meta es como yo no tengo problema en colaborar con nadie porque yo he colaborado con muchos Alvin Gómez es uno de ellos tiktoker duro pero es más por conexión tú sabes que no es de que ah orgullo no voy a colaborar con nadie porque yo soy yo y quiero crear mi nombre sino que un día estábamos juntos somos panas toditos somos panas y yo siento que se puede dar una colaboración un día pero así como natural no la ando buscando tú no saldrías con ellos para una villa para hacer contenidos no solamente para estar ahí con ellos solamente para pasarla bien para hacer panas porque yo siento que cuando tú involucras trabajo con amistad la cosa como que sale en un chile una cosa o la otra y por ahora estamos en amistad estamos en ok tú te llevas bien con toditos si somos panas tu música la vas a trabajar bajo una compañía o solo si la compañía de hecho nosotros creamos una compañía se llama Souls Group que bueno tener cuarto hace muchas cosas que nosotros no que bueno tener cuarto muchas cosas pueden salir porque como surgió esto de la música fue que alguien me vio estábamos en un campamento un día por ahí y alguien me escuchó me vio estaba borracho esa noche y yo me paré y tiré un paquetico y él me vio y yo él canta duro me intentó relacionar con gente que él trabajaba pero cuando yo hablé con mi papá de eso mi papá dijo vamos a hacerlo nosotros vamos a crearlo nosotros desde cero él él sirvió como para despertar ese sentimiento en mí después como que no tú le debes su carrera a él entonces yo le debo el despertar ok sí eso iba a pasar cuando sea pero la vida lo usó a él ok ¿qué tipo de instrumental si nosotros le tiramos tú lo rompes en dos pedazos? ah wow esa es la parte que me gusta ya no soy bueno improvisando yo tengo que sentarme y concentrarme tú no tienes verso hay tema tema tú eres cantante ah pues tú vas a venir al mundo de la música yo soy cantante pero sin canciones tienes que tener canciones para ser cantante duro 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 no 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 sí sí se rompe o a capela o a capela cualquier vídeo de ra a capela no me lo hace a capela se veía romántico se veía romántico vamos a escucharlo atención mujeres toallas baby mantente cerca él no te lo hace como yo pasa abajo atrás baby ya no tengas miedo bárbaro continúa papá no te detengas mojate Chema mojate porque soy varón no lo hice muy duro me encanta te ves tan bonita y tan santa pero el otro lado me mata baby me llamo tu mirada y no puede ser bebé que tú desde que te vi no sales de mi cabeza y que vamos a hacer bebé si yo me pongo pa ti bailamos estas piezas y que vamos a hacer bebé si tú te pones pa mi no lo hace un aplauso por favor que se lo merece el chico mojate mojate Chema di la verdad casi casi si yo no hubiera si un hombre macho mero hubiera fallo tontón aquí hubiera problemas le había brincado ya le había brincado ya pero carajo chacho bonitillo y con esa boya se le gana talentonal crees tus redes sociales y ya cuando viene música donde la gente la puede buscar y todo eso Cris Ramírez Cris guión bajo Ramírez sin Z sin E estoy loco hoy sin E en toda la plataforma Cris Ramírez tú pones Cris Ramírez y te va apareciendo lo largo y aparece usted pelito bueno así el 15 ese es el 15 del próximo mes tenemos planeado sacar otro tema otro disco ok estamos trabajando en eso de hecho hoy cuando salgamos de esta entrevista vamos a amanecer en el estudio grabando grabando los temas que van a salir en los próximos 3 y 4 meses ok y planeando y todo eso estamos puestos estamos trabajando otro aplauso para Cris para finalizar Cris Ramírez en la casa recuerden nuestro concurso seguimos aquí somos la plataforma Marcapay el programa Marcapay Marcapay el gobierno urbano Marcapay Marcapay Marcapay